Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, los michoacanos buscan escapar ya de la inseguridad que impera en varios puntos de la entidad. Están hartos y tienen miedo y así no pueden seguir viviendo. Me estoy enlazando con mi corresponsal, Miguel García Tinoco. Miguel, adelante. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Saludos de nueva cuenta con mucho gusto desde Morelia, Michoacán. Para informarte que hay familias que han huido de algunas comunidades de Tancítaro, de este municipio convulsionado por la presencia de los grupos de autodefensa desde el fin de semana. Ahora se refugian en una iglesia y dicen sentir mucho miedo. Aquí lo que nos dijeron. Nos sacaron de nuestras rancherías porque según amenazaron que iban a llegar a matar niños, mujeres y todo parejo ahí. Y nos sacaron de temprano para acá. Por eso estamos aquí todos reunidos. Aquí el padre nos alojó en la capilla. Paco, respecto a este problema en Tancítaro, donde los grupos de autodefensa continúan con este dominio, el gobernador Fausto Vallejo dijo que no va a permitir que continúen su avance a otros municipios de la entidad. Esto fue lo que nos dijo. ¿Cuál es la decisión ahora? Que no se va a permitir por ningún motivo que se siga expandiendo lo anterior. Si tratan de ingresar a cualquier otro municipio, serán detenidos. ¿Verdad? Con mucha decisión por parte del gobierno del Estado y por parte de la Federación. Paco, como te decía, el grupo de autodefensa es quien se encarga de patrullar en el municipio, sobre todo en la cabecera municipal. No hay policías. La mayoría continúan fuera de esta demarcación porque tampoco tienen sus exámenes de control y confianza. Algunos han dicho que sí lo quieren hacer. La mayoría de estos 50 policías, porque el director de seguridad pública renunció, no son naturales. De ahí de Tancítaro, pertenecen a otros municipios porque en Tancítaro definitivamente nadie quiere pertenecer a la policía municipal. Paco, mi reporte. Gracias, el que te agradezco mucho, Miguel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!